Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas, le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy Ambos. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara, le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. Visítenos en Puya Cocinas, en pu równieżнимa deportación en Puya Cocinas. Visítenos en Puya Cocinas, en Pelas de San Pedro de Alcántara, le atenderemos sin ningún tipo de Academicic Jesucristo. Visítenos en Puya Cocinas y защ Gracias. 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 Va a poner el saque de banda en juego Cantizano. Buscaba arriba Dani Cintrano. Se queja de falta. La pita el colegiado. Pero la pita en contra, a favor. Bueno, los de Nerja decían que era falta en ataque. De estas, según nos comentan, a Dani Cintrano le pitaron la semana pasada unas cuantas en ataque en el campo del Juan Girola hoy ha caído una de nuestro lado al menos. Y cuidado con las jugadas a balón parado. Ahí el San Pedro es un equipo que tiene muy bien ensayada la estrategia. Ahí tienen a Álvaro Olmo y a Carvajal junto a la pelota. Y prácticamente la melé de todos los futbolistas del Nerja y del San Pedro en el borde del área grande. Es Álvaro el que pone el balón al primer palo. Lo buscaba peinar allí Dani Cintrano. La pelota que la tocó un defensa del Nerja. Ese balón llevaba marchamos de gol. Está intentando marcar el San Pedro a las primeras de cambio. Intentar resolver por la vía rápida el encuentro. La pelota al saque de esquina. De nuevo va a ser Álvaro el que la ponga en juego. De nuevo balón al primer palo. Allí despeja la defensa del Nerja. La pelota directamente fuera. La sigue manteniendo la posición de la pelota de la Unión Deportiva San Pedro. De nuevo va a ser cantizado el que ponga el balón en juego. Ahí va el balón buscando a Dani Cintrano. Siempre viene a buscar ese tipo de balones al primer palo. Carvajal manda la pelota al área. No hay fuera de juego. De Borja Reina. Saliván. El balón para el portero del club deportivo Nerja. No había fuera de juego. Hizo bien ahí Borja ni ir al choque con el portero. Estaba fuera del área pequeña. Y la pelota de nuevo para Cantizano. Estaba completamente solo. Juega Barrios. Busca Dani Cintrano. La baja con el pecho. Le roba la pelota Damián. Sale el Nerja. El balón arriba. En ataque la buscaba Roberto. Junto a él Lucas. Se viene para el centro. Viene Barrios. Viene rebañando la pelota. La vuelve a despejar. La vuelve a controlar el Nerja. Pelota larga arriba. La tocaban de primera. Falta de Carvajal. Falta de Carvajal. Sobre Julio. Uno de los futbolistas más importantes de este equipo no era Tello. Tello que es el hijo del famoso futbolista de la Unión Deportiva de Donaya. De Tello. El que fue futbolista y entrenador del Marbella. Y que viene procedente del Vélez. Como casi todos los futbolistas que tiene el Nerja en su equipo esta temporada. La pelota que la va a poner en juego ya. El club deportivo Nerja. Está Julio. También está Roberto. Parece que la va a tocar Julio. El número 10. Es el futbolista de más calidad de este equipo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien pegada! Estaba esa falta. Al menos desde aquí nos pareció que se acercaba mucho a la portería del guardameta Rafa. Hoy portero titular del San Pedro. Ante la ausencia de Antoñito. Y la pone en juego ya el equipo sanpedreño. El balón de Carvajal. La bajó Fernando. Se la lleva Álvaro. Arriba la pedida. Demasiado largo para Núñez. La ventaja del balón para el portero Iván. Magnífico el guardameta del club deportivo Nerja. La verdad que es un porterazo. Y ahí la va a poner en juego ya. Balón largo arriba de Iván. Saltaba a Burrezo. Se la llevaba a Pinchos. Es quien recibe la falta. Ha recibido la falta. El balón es para el club deportivo Nerja. Fue Álvaro el hombre que recibió la falta. Y como siempre todos los balones parados que los toca Julio. Recibe ahora las instrucciones de José Paloma desde el banquillo. Está un poquito más alejado de la que lanzó anteriormente. Pero, insisto, balón parado son muy peligrosos también. La vuelve a tocar Julio buscando sorprender por arriba al guardameta Rafa. Tiene el sol en contra ahí. El portero de la Unión Deportiva San Pedro. Y parece que en estos 11 minutos ya. El San Pedro ha salido muy fuerte en los primeros minutos. Y ha merecido ya marcar un primer tanto. Pero no lo ha conseguido. Y parece que el Nerja se ha sacudido esa presión inicial a la que le ha sometido el San Pedro. Y estamos empezando a controlar un poco más el partido. San Pedro por su parte insiste en entrar siempre por juego por las bandas. O en su defecto buscando a este hombre arriba. A Borja Reina. Insisto en ausencia hoy de uno de los hombres más importantes del San Pedro. Como es Ángel. Que vio la quinta amarilla el pasado domingo. Fue en Girola. Y que hoy es una baja considerable e importante en el once inicial del equipo de Mané. La pelota la tocó Núñez. Se la saca de banda de nuevo para el club deportivo Nerza. La puso en juego ya Benji. Tello. Burrezo. Se la lleva Tello. Sigue Tello. Rodeado por tres contrarios. Bien ahí el San Pedro en el robo del balón. Bien también Barrios. Fernando. Álvaro. Se la lleva Dani Cintrano. Y estuvo atento Benji ahí. Ya se la llevaba Dani Cintrano. Vino desde atrás. Ha tocado balón Dani Cintrano. No es falta. Hay muy buen ambiente. Aquí en el municipal de San Pedro. La grada de tribuna. Hay muchísima gente. Y hoy parece ser que por fin ha calado en la afición la llamada que desde la directiva se hace a los sanpedreños. Y aunque allí enfrente no se ve a mucha gente pero aquí abajo donde estamos nosotros. Hay muy buen ambiente aquí en la mañana. También acompaña para venir al fútbol y presenciar el mejor partido que a priori se puede ver en este grupo 3 de la primera Andaluza. Dos grandes equipos. Un Nerja que insisto ha ido recogiendo futbolistas que venían del Vélez Málaga. Del Vélez. Y se ha reforzado muchísimo. Llevaba 14 partidos invictos. Hasta que cayó hace dos semanas en el municipal de Marbella frente al Atlético Marbellí. Y el San Pedro pues lo insisto. Lo mismo. Lleva una trayectoria impecable. Y el único tropiezo el que tuvo la semana pasada en el Santa Fe de los Boliches. De ahí que se haya igualado la clasificación de la forma que se ha igualado. El Nerja viene aquí a por todas a intentar superar al San Pedro. Si le gana hoy lo superaría en la tabla clasificatoria. Se pondría por delante. De ahí que el equipo de José Palomas se juega muchísimo más todavía que el de Mané. Balón arriba. Juega Álvaro. Dani Cintrano. Prolonga para Núñez. Se la quiere llevar Núñez. Se la va a llevar Benji. Número 3 del Nerja. Buen futbolista también. Los laterales son muy buenos. Sigue Benji. Lo que pasa es que no es zurdo. Ahora hay falta de Carvajal. Y no sé si va a haber cartulina amarilla o no. Se ha echado la mano al bolsillo con muchos objetos, pero... Sí. Va a haber cartulina amarilla a Carvajal porque lleva dos. Y las dos contundentes, la verdad. Carvajal suele ser contundente cada vez que entra. Otra cosa es que le haya hecho más daño o no. Y Benji llevaba la pelota siempre con el lado derecho. No es zurdo. Es diestro. Y de ahí que se ha llevado la patada en esa parte del cuervo. Bueno, pues tiene que abandonar el terreno del juego porque ha sido asistido. Pero se recupera. No ha ido a más. Tampoco ha sido tan fuerte. Lo que pasa es que es una entrada contundente. Ocasión a balón parado. De nuevo... Julio. El hombre que pone toda la pelota en juego del club deportivo Nerja. Y la barrera de dos hombres. Ahí va el balón. Al punto de penalti. Puño fuera de Rafa. La buscaba en el primer palo Tello. Una jugada muy... Estaba clara que estaba ensayada. Despejó el guardameta a Rafa. Se recupera ya Benji. 11 contra 11. 15 minutos de la primera mitad. Lo está viendo la sintonía de Televisión TVC San Pedro. Unión Deportiva San Pedro. 0. Club Deportivo Nerja. 0. Pega el equipo de Manet. La pelota no la puede controlar Fernando. Se marchó por la línea lateral. Será saque de banda. Ahora el equipo de la charquía. Ahí tienen a Damián. La tocó Fernando. La pelota que la... La bajó. La controló Burrezo. De nuevo que se la quiere llevar al Nerja. Defiende bien ahí el San Pedro. Balón largo de Cantizano. La pelota para Dani Cintrano. Se le marchó un poquito larga. En el control. Una pena. Se reclamaba falta. Pero yo creo que no. Se la marchó un poquito larga. Esas son las típicas jugadas de Dani Cintrano. Una. La próxima que cace. Se planta delante del portero. Y le cantamos gol seguro. Cuidado ahí. Ahora con Tello. Carvajal ahora se queja de la entrada de Tello. Le acaban de hacer una entrada a Carvajal también fuerte. Se reclama también tarjeta desde la grada. Y está el partido interrumpido. Se la había llevado ya ahí. Carvajal. La entrada de Tello. Que dice el colegiado. Que todavía no debe de ser. Cartulina amarilla. Le va a dar una más. La pone en juego Carvajal. Dice el colegiado que no. Bueno pues. Saez Vital. El sanluqueño. Que está un poco quisquilloso. Hay que sacarlo un metrito más atrás. Ahora sí. Ya vale. Juega Lucas. Encuentra Álvaro Olmo. De nuevo la pelota para Lucas. Carvajal. Balón dividido. Presionó Tello ahí. Como una ensalación. Bien. Carvajal con oficio. Sacando la pelota desde atrás. Fernando buscando. Cuidado a Borja Reina. Puede marcar el San Pedro. Fuera. Borja. La que acaba de fallar. Borjita Reina. Eso no se puede fallar al Borja. Eso no se puede fallar. Solo delante del portero. En el minuto 17. Qué ocasión más clara. Se podía haber metido hasta debajo de la portería con el balón controlado si hubiese querido Borja. Ahí. Qué ocasión más clara acaba de tener la Unión Deportiva San Pedro. Es un partido en el que ese tipo de situaciones no se pueden perdonar. No se pueden perdonar. Esperemos no tener que lamentar esa ocasión fallada por el bueno de Borjita Reina. Al que ya le sacaron antes un gol bajo los palos. Bueno. Pues empate a cero. Una pena. Se tenía que haber metido Borja ahí hasta debajo de la portería. Ahí va de nuevo. Venga vamos. Vamos Borjita. Sigue Borja. En cara al contrario. Sigue Borja con la pelota. Le cerraron bien ahí. En defensa. Burrezo. Saca la pelota desde atrás Damián. Balón largo arriba. Buscando a Tello. La pelota para Julio. Este de nuevo para Tello. Ahí va Tello. Perseguido por Diego. Balón al punto de penalti. Buscaba a Julio. Salió bien Rafa. Ahora en Puya Tiendas en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara. También encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas. Le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina. Y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy Ambos. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. Controlo bien la pelota del guardameta del San Pedro. El juvenil, balón largo arriba. No llega Borja. Dani Cintrano tampoco. Se reclama falta. No hay nada. Balón para Iván. Tres ocasiones muy claras. Las que ha tenido la Unión Deportiva San Pedro. Una la que tuvo en Nerja. Balón parado. Increíblemente. Al minuto 20. Seguimos con empate a cero en el marcador. Aquí en el municipal de San Pedro. Lo están viendo en TVC San Pedro Televisión. El balón para el Nerja. Ahí tienen a Julio. Están Núñez como único hombre justo delante de la barrera. Veñi también está perfilado. Pero la pelota que la va a tocar siempre el número 10 del Nerja. Balón al punto de penalti. Despejó Barrios. Despejó Barrios. La va a sacar Diego. Le dobla a Carvajal. Es quien recibe. Está buscando arriba en largo ya Dani Cintrano. No hay fuera de juego. Perfecto Dani Cintrano. El movimiento. Sigue Dani. Sigue Dani. Córner. Buena la acción de ataque del San Pedro. Cómo se desmarcó Dani Cintrano en la espalda de la defensa. Con qué facilidad lo hace. Este futbolista está en un estado de forma espectacular. Se bordeó por detrás toda la defensa del Nerja. Y estuvo perfectamente habilitado. Saque de esquina para el San Pedro. Y va Fernando. El balón al punto de penalti. El remate de Cantizano. Lo despejó la defensa del Nerja. Se anticipó allí. Toledo. De nuevo la pelota a Córner. A Javi León. Haciendo las funciones de técnico. En el banquillo del San Pedro. Dando instrucciones. Balón al segundo palo. La tocó Iván. Y de nuevo saque de esquina. En el segundo palo si buscaba la pelota allí. Dani Cintrano. Cambió la estrategia. Y la Unión Deportiva San Pedro. De nuevo balón a Córner. Por el perfil zurdo de ataque. Va a ser Álvaro Olmo el que la ponga en juego. Ahí va. Balón al punto de penalti. Despeja la zaga del Nerja. La pelota que la toca. Fernando. De nuevo Álvaro. Al punto de penalti. La ventaja del guardameta Iván. El viento pudo jugar ahí una mala pasada. El guardameta la ha controlado sin problemas. Y bueno. Providencial Diego. Porque Tello se colaba como una exalación. Buen futbolista. El número 8 del club deportivo Nerja. Tello. Y mejor lo hizo Diego ahí. Robándole a la pelota. Ahí lo tienen de nuevo. Diego con Tello. Es la pelota que la despeja Lucas. Ahí se va a lo suelto. Va Dani Cintrano. Y fíjense. El viento y el bote que acaba de pegar la pelota. Y ha podido jugar una mala pasada de nuevo. Al guardameta Iván. Que controla el balón sin problemas. Balón largo. Arriba. La bajó Tello. Juega Núñez. Barrios. Busca Borja Reina. Ha tocado la pelota en el jugador del San Pedro. Sacará de banda el Nerja. Roberto despejó el balón. Rebotón. Borcita Reina. Pelota para el Nerja. La va a poner en juego Benji. Ha sacado más adelante. Sí. La verdad que sí. Me ha pedido distancia. El asistente se la estaba señalando. Y si saca ahí. Pues va a sacar mal. Igual de mal. Si saca. Pues tenía que sacar mucho más para adelante. Bueno. Pues vaya. Disparidad de criterio que acaba de tener el colegiado. Porque ha sacado todavía más atrás. Donde tenía que sacar. Diego Romero. Bueno. En fin. Ahora sí. Ahora sí puede sacar el drive. La pone en juego ya el San Pedro. Pudo haber falta de Núñez. Sí. Levantó el pie demasiado. Núñez dice que agachó mucho la cabeza Benji. Pero bueno. Normalmente ahí. Suelen jugar a favor del defensa. Pelota para el Nerja. Ahí tienen a Roberto. Corto. La pone en juego ya el central hoy. Del club deportivo Nerja. Despejó Lucas. La pelota de Carvajal. Bien Carvajal. Sí señor. Muy bien ahí jugando con Catizano. Le dobla por la izquierda. Fernando. Se ofrece Borja Reina. Juega en corto con Barrios. Este de primeras para Álvaro. De nuevo Barrios. De nuevo Carvajal. También bien abriendo el juego a la derecha. Juana Diego Romero. Se la pide Núñez quien recibe. Va a ganar línea de fondo. Despejó Benji. Pelota para el San Pedro. Barrios. Buscaba el pase interior para Núñez. El corte fue de Julio. Que es quien cubre la pelota. Sigue Julio. Vaya recortes. La pelota la tocó Barrios. No dejando. Salir con comodidad al Nerja. En el balón para el equipo de la charquía. Ahí está Benji. Burrezo. Se la lleva Álvaro. Ha salido. Ha salido. No ha controlado bien Álvaro ahí. En qué situación del terreno de juego estaba. Y se comió la línea lateral. Se le marchó la pelota. Es banda para el club deportivo Nerja. De nuevo Benji. Parece que el balón no quiere salir de ahí. Llevamos cinco minutos en esa esquina. Ahí lo tienen de nuevo. Núñez. De nuevo Benji. Podrían jugar un partidito de pádel ahí los dos. Ahí está. Sacando Nerja la pelota desde atrás. Otra vez de nuevo ahí. La verdad que entre el asistente y el blanquillo de San Pedro. Lleva la pelota cinco minutos. Estamos ya en el 25. De esta primera mitad. Empate a cero aquí en el estadio municipal de San Pedro. Una pena las dos ocasiones clarísimas que ha tenido Borja Reina. En una de ellas le sacaron el balón debajo de los palos. En la otra la verdad que no estuvo muy acertado el delantero. Hoy del San Pedro en ausencia de Ángel. Y que se pudo meter hasta debajo de los palos con el balón. El principio lo ha hecho fuera. Se la va a llevar Fernando. No hay falta. Ahora sí puede haber falta. La primera acción no creo que la hubo sobre Fernando. Pero la segunda sobre Borja. Yo creo que Clara. Sin embargo Fernando ha sido el hombre que se ha quedado más dañado. Rumbado sobre el césped. Y va a haber cartulina amarilla. Si no me equivoco Palomo. El número 7. El número 7. Palomo que ve la primera amarilla. Para su equipo. Por el San Pedro recuerden que vio amarilla Carvajal. Vamos a estar pendiente del lanzamiento de la falta. Carvajal y Álvaro Olmos. Junto a la pelota. Le puede pegar Carvajal directamente a puerta. Y una pegada mortal desde ahí. Álvaro la puede tocar. Vamos a ver cuál es la opción. Y dentro del área. Pues Cantizano que va muy bien de cabeza. Lucas. Dani Cintrano. Y más alejado ya Núñez y Borja Reina. Ahí va Carvajal. Le pegó derecho a portería. La tocó un hombre del Nerja. Y el balón. Ah, las manos del guardameta y van. Se ha callado rápido. Sale a la contra el Nerja. Buscaba el cambio de juego. Núñez vino desde atrás. Quiso robarle la pelota. Tranquilidad dice. Pero bueno, no ha habido mala intención por parte de Núñez. Ha venido más rápido. Le ha tocado la pelota. Y Álvaro que no lo ha visto. Pues se ha desequilibrado y se ha podido hacer daño. Pero realmente no es para tarjeta. Tanto como se queja los jugadores del Nerja. Vino Núñez desde atrás. Fue más rápido. Le robó bien la cartera. Lo que pasa es que si el otro futbolista no lo ve. Evidentemente no lo va a avisar. Se disculpa ahí bien Núñez de todas formas con deportividad ante Álvaro. Pero no tiene nada de que disculparse. Porque le ha robado la pelota limpiamente. Que puede ser peligrosa la acción. Pero también tenía que ver estar pendiente Álvaro de que le viniese alguien por detrás o no. Bueno pues falta favorable al Nerja. Ahí está Roberto. Balón al punto de penalti. Salta Lucas. Despeja Cantizano. Ahí no quiere problemas el San Pedro. Buen control. De Borja Reina. Sigue Borja. Hay falta. No se pita nada. La pelota rebotada que le cae a Núñez. Ataca el San Pedro por banda derecha. Le dobla Diego Romero. Sigue Núñez para el centro. Sigue Núñez. Sigue Núñez. Buen balón interior. Bueno. Y ahora pita fuera de juego que no era. Pita fuera de juego y no era. No era fuera de juego. Fernando hizo la diagonal desde la izquierda perfectamente. Y de nuevo la manía esta que tienen los asistentes de hasta que no ven que el jugador va por el balón o contacta no levanta el banderín. Pero realmente no había fuera de juego. Encima se equivoca. Bueno lo intenta de nuevo el Nerja. Sale el San Pedro a la contra. Álvaro. Despeja a Benji. Le faltó un centímetro ahí a Cintrano para llevársela. Contra el San Pedro. Cantizano. La presión ahí es de Burrezo. Balón largo arriba. No hay nadie. Se precipitó ahí Cantizano porque le estaba presionando bastante bien ahí. Burrezo. Pelota para Iván. Dile a Paco. A Paquito el Calvo que me sube una maquilla de agua dentro de boca seca. Está ahí Paco. El saque de banda para la Unión Deportiva San Pedro. Estamos en la media hora ya de partido. Una pena. Las dos ocasiones claras 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 que hemos tenido. Son méritos ya el San Pedro para ir por delante en el marcador más que de sobra. Con buen fútbol. Jugándole de tu de tu a un equipazo. Insistimos. Los dos mejores equipos de la categoría. San Pedro lleva 23 partidos disputados. 14 ganados. 5 empatados. 4 perdidos. 59 goles a favor. 27 goles en contra. 47 puntos. El Club Deportivo Nerja con los mismos partidos. 23. Lleva 14 ganados. 3 empatados. 6 perdidos. 44 goles a favor. 21 tantos en contra. San Pedro para 45 puntos. San Pedro que viene de perder la semana pasada. 2 a 1 en Fuengirola. El Nerja viene de golear al carolinense. 6 a 0. Un carolinense venido a menos tras la marcha de muchísimos futbolistas. Y que está jugando con gente muy joven. de ahí que haya dejado de ser, creemos, una alternativa para los tres primeros puestos de este grupo 3 de la primera andaluza. El que se ha encaramado en esa tercera posición es el Malaca de Lucas, que está llevando una trayectoria muy brillante. y está ahí en esa tercera posición del grupo tercero de la primera andaluza. Puso la pelota en juego ya Iván. La pelota se frena un poco. Ahí el aire lo tiene, digamos, a favor el San Pedro en esta primera parte. Juega Álvaro con el exterior. Qué bonito el pase. Uy, a punto de controlarla allí Núñez. La pelota para Fernando. Sigue Trunzer. Balón atrás. Barrios. Balón picadito. No. Muy largo. Ahora sí que parece que el Nerja está controlando un poco más el encuentro. No debía de precipitarse tanto San Pedro. Tenía que tener un poquito más de paciencia. No buscar tanto el juego directo arriba. Porque al final el gol acabará llegando. Pelota de nuevo para el guardameta, Iván. Es el hombre que más está interviniendo en el partido. Se le marchó a Ádamos. Ataca por banda izquierda el San Pedro. Balón de Cantizano. Insisto, con el viento a favor. Le ha tocado en contrario. Bueno, pues córner. Saque de esquina. Saque de esquina para la Unión Deportiva San Pedro. Ahí está Fernando. En el primer palo está Barrios. Con Dani Cintrano. Va muy cerrado. Vamos, sacó ahí Fernando el saque de esquina. Y atentísimo, Iván. Porque ese balón se colaba ya por la escuadra del primer palo. Ahí va de nuevo el saque de Fernando. Balón peinado al segundo palo. No llegó Borja. Sale a la contra el Nerja. La paró en principio Álvaro Olmo. Bien ahí. Bien, Álvarito. Fenómeno. Presionó. Muy bien Álvaro. Impidiendo que saliera la contra a Damos. Para el Nerja. Perfecto. La que se suele llamar la típica falta práctica. El balón para el club deportivo Nerja. Es Damián. Buscaba arriba a Burrezo. Despejó Cantizano. La pelota de nuevo que sale por la línea de banda. Banda. Ha ganado unos metritos ahí. Damián. Adamos. Damián. La presión de Fernando. Lo obliga a cambiar el juego al otro lado. Este es Benji. De primeras para Julio. Se la roba. Bien. El San Pedro sale por medio de Álvaro. Busca el pase interior. Para Núñez. No hay mano. No. No hubo mano de Roberto. La pelota ahora de Carvajal. Tampoco. Creo yo que había falta de Burrezo. Tampoco creo yo que había falta de Burrezo. Carvajal está tumbado sobre el césped. Quejándose de un golpe en la cara. Tiene que ser asistido. Pide calma. Francisco Saez Vital. El colegiado sanluqueño. Pero insisto. Yo creo que la mano de Roberto no fue. El asistente estaba justo delante. Y le hizo un gesto claro con la mano al colegiado. Diciendo que no era mano. Y Carvajal. Vamos a estar pendientes. Porque parece que se ha hecho daño. Ha recibido el típico bocadillo. Un golpe ahí en el muslo izquierdo. Está siendo atendido con el masajista del San Pedro. Y a ver si se recupera. El bueno de Carvajal. Tiene que abandonar el terreno del juego. Ocupa su posición. Barrios. Y están prácticamente todos los futbolistas en el campo del Nerja. El único que nos está es este. Lucas. Con el portero y con Cantizano. Son los tres que tocan la pelota. Juega Luquitas. Balón largo arriba. Insisto. Ahora sí. Está presionando el Nerja un poco más la salida del balón. Del San Pedro. Y le está obligando a pegar esos pelotazos arriba. Hay que tener un poquito más de paciencia en esa zona de creación. Pues ya en el minuto 35. De la primera parte. Empate a cero. Bueno. El saque de banda. Se lo dan al San Pedro. Todo el mundo pensaba que iba a sacar el Nerja. Pues para el San Pedro mejor. Ahí juega el equipo de manera. Está Barrios. Vuelve sobre sus pasos. Controla la pelota. Sigue Barrios. Vuelve a poner el cuerpo por delante. Y falta de burrezo. Falta de burrezo. Balón para la Unión Deportiva San Pedro. Que insisto. Balón parado. Todo este tipo de acciones. Son peligrosas. Ahí está Carvajal. Le doble a Cantizano. Opta por meter el balón al área. Muy tocado. Segundo palo. Núñez. Gol. Gol de Borja. El gol de Borja. Ahora sí. Hubo justicia. Marca el San Pedro. El primer tanto en el minuto 36. Obra de Borja Reina. El 1 a 0. Jugada ensayada al segundo palo. No sé de qué se está quejando el Nerja ahí. Pues no ha habido absolutamente nada. Balón al segundo palo. De Carvajal. Núñez que la peina. Y esta vez sí Borja Reina en boca de gol. Tuvo suerte. Pero estuvo acertado. Y acertó en meter la pelota dentro de los tres palos. Minuto 37, 36 de la primera parte. Unión Deportiva. San Pedro 1. Club Deportivo Nerja 0. Ahora la protesta de Burrezo. La protesta de Burrezo le hace ver la cartulina amarilla. Sigue protestando. La verdad es que algo un poquito impropio. Aunque ya no estén acostumbrados a este equipo. Ya lo pudimos ver en el partido contra el Atlético Marbellín. Jugadores de la experiencia y de la calidad de la categoría. De los que tiene el Nerja. Cómo pueden perder los papeles de la forma que los pierden. En el momento en que algún equipo le mete un gol. En fin. Ahí Burrezo perdió de nuevo los papeles. Vio la cartulina amarilla. Cuando el gol es más que claro. No hay ninguna duda. Y es más. Este hombre ha tenido un par de goles antes. San Pedro tenía que ir ganando mucho antes. Ahora se pita falta. Falta favorable al Nerja. Calma. Se va ganando. Es lo importante. Ante todo calma. El San Pedro ya ha conseguido el premio. que mereció Merced a su mejor juego. Y a las ocasiones creadas. En los prácticamente ya 40 minutos que llevamos de partido. El Nerja no ha llegado prácticamente ni una sola vez con claro, claro, claro peligro a la meta de Rafa. Esperemos que no lo haga. Saca la falta a Julio. Despeja a Carvajal. Sale a la contra de San Pedro. Núñez. Balón largo arriba. Borja Reina. Sigue Borja. El despeje fue de Toledo. Saca la pelota a Julio. Se la lleva Álvaro. Corre hacia su campo. Abre la banda. Este es Benji. La presión de Dani Cintrano. Y la pelota sin problemas para Diego. Se la lleva Tello. Buen balón. No hay fuera de juego. Cuidado. Uy, uy, uy. Qué ocasión más clara. Acaba de desperdiciar Burrezo. No había fuera de juego. Y Burrezo en el uno contra uno. Antes Rafa. Acaba de marrar una ocasión clarísima. Ahora hay fuera de juego de Dani Cintrano. Estamos en unos minutos locos. Qué ocasión más clara acaba de tener Burrezo. Si no estuviera tan pendiente de las protestas. Y más pendiente de su juego. Pues a lo mejor hubiese estado más acertado. Pero también hay que darle el mérito ahí al guardameta. Rafa. Salió por todas. Le tapó perfectamente. Y se le hizo la portería muy pequeñita. Al capitán del Erja. Juega Barrios. Carvajal. Balón para Núñez. Muy largo. No llega. Pelota para el club deportivo Nerja. En el 40 de la primera parte. El tanto de Borja Reina. Hace justicia al marcador. Y a los méritos del propio Borjita. Que tuvo antes también dos ocasiones. Una le sacaron bajo los palos. Y la otra la falló. En la tercera. Fue la vencida. Y consiguió el tanto que está ahora mismo campeando aquí en el marcador del Municipal Sanpedreño. A ver si alguien baja ese balón. Lo hizo Palomo. Hay falta de Álvaro. Sobre Julio. El árbitro que vuelve a pedir calma. La verdad que los ánimos están alterados. Que no encendidos. Pero realmente tampoco hay juego brusco ni sucio. Para lo que se suele ver en esta categoría. O sea que se está viendo un partidito de buen nivel de fútbol. Entre dos grandes equipos. Los dos primeros de la tabla. Y lo más importante es que el San Pedro lo está ganando. Acá Julio. Despeja Barrios. La pelota para Núñez. Este juega con Diego. Levanta la cabeza. Busca el largo. Borja Reina. Con tres contrarios. La bajó Roberto. Se la puede llevar Borja. El despeje fue de Toledo. Fernando. Se la pide Dani Cintrano. Juega bien con Borja. No hay fuera de juego. La puede poner Borjita. Las manos de Iván. Entraba. Cantizano. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado. Tranquilo todo el mundo. Se echó Iván encima. Se echó Iván encima. De Fernando. Ánimos caldeados. Vamos a estar tranquilos. No nos conviene ningún tipo de altercado. Porque somos el equipo que vamos ganando. Tranquilidad ante todo. Está Fernando tumbado sobre el césped. Ahora sí. Por fin. Se pide que alguien entre. Y... El guardameta Iván. Que va a salir de rositas. El asistente está llamando ahora al colegiado. Se reclama... Se reclama... Que es el portero el que... Ha podido agredir ahí a Fernando. Vamos a ver si se ve o no. El asistente es el que se lo está diciendo al colegiado. El asistente es el que se lo está diciendo al colegiado. Y debería de ir a la calle. Se ha agredido a Fernando. Está llamando al colegiado al guardameta... Del Lerja. El asistente hablando con él. Está llamando... ¿A quién está llamando? Está llamando a Núñez. Está llamando a Burrezo. Está llamando a todo el mundo. Vamos a ver... Qué determinación se toma... El colegiado rodeado... Los futbolistas. Primera tarjeta para Fernando. Por la entrada sobre Iván. En el área pequeña. Y va a haber cartulina también. En el minuto... Cuarenta y cuatro. Es expulsado. Debería de pitar penalti. Y ahora también cartulina para Núñez. La verdad que sí. Bueno, los ánimos caldeados. No sé si se va a pitar penalti o no. Debería de pitar penalti. Si pita función del portero... Debe de pitar penalti. Claro. Claro. Núñez también ha visto la cartulina. Iván que se retira. Están marcando los balones. Están todos los ánimos caldeados. Se marcha Iván. Bueno, 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 bueno. Y no se pita penalti. Se va a marchar el Burrezo. El capitán creo que es el que se marcha. Tenía cartulina amarilla. ¿O no? A ver quién se marcha del Nerja. Si se expulsa el portero... Se comenta eso, que si se expulsa el portero con el balón en juego, tiene que ser penalti. Parece que es Roberto que se ha ido, ¿no? Creo que es Roberto, el 6. Por Fernando. Bueno, y ahora ve, y ahora ve de dónde se saca. Ahora ve qué es lo que se pita. Ahora va a pita... Ha pitado. Falta en ataque de Fernando. Porque la saca amarilla Fernando. Ahí. Eso. Porque la saca amarilla Fernando. Pero después, ¿por qué ha echado el portero con roja directa? Si la ha echado, la ha echado por agresión. Ha pitado. No, él ha sacado tarjeta primero amarilla de Fernando. Que entonces ha pitado falta en ataque, falta a favor del Nerja. Y después ha sacado roja directa al portero por agredir. Pues tiene que evitar falta. Tiene que evitar falta a favor del Nerja. Se saque de puerta. Le ha sacado tarjeta a Fernando. Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas. Le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina. Y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy & Boss. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. El ruido ensordecedor aquí, el ambiente que hay. Impresionante, lo que hay aquí formada. Y hay que estar calmado, hombre, calmado. Calma, hay que calmar, hay que calmar a los futbolistas y a los aficionados. No nos conviene ninguna... Nada aquí arriba. Va a haber Catarina Pincho. Roja. Roja directa para Pincho. Porque hace el que había otro follón en el banquillo. Roja directa para Pincho. Bueno, 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 bueno. Aquí sí que esto es un partido hoy de alto voltaje. El colegiado que pide calma. Ahí está Antonio Naranjo pidiendo calma también a todo el mundo. Pincho que se va al vestuario. Lo lleva su entrenador, José Palomas, para adentro. Insisto, llevamos cinco minutos parados. Porque esto fue en el 44, estamos en el 49. Bueno, pues se va a sacar de portería, eh. O sea, se ha pitado falta en ataques de Fernando Trunce, que por eso ha visto amarilla. Después se ha pitado agresión del portero, que por eso ha visto roja directa. Y al final lo que se va a hacer es un saque de portería, no un saque de falta. Bueno, bueno, bueno. Se reclamaba penalti a favor de San Pedro por la fusión del guardameta. Ahí van. El Nerja está con uno menos. Empieza de nuevo. La primera parte. El San Pedro va uno a cero. Cincuenta. Y cuidado que como vea Cartolina, se va a la calle, eh. Que es palomo, eh. Cuidado que es el siete del Nerja. Se puede quedar con otro hombre menos. Es el hombre el único que tiene Cartolina ahora mismo. Bueno, con Burrezo. Sobre el terreno de juego. Fernando que pide entrar. Ya entra. Seguimos en la primera parte, eh. Seguimos en la primera parte. Uno a cero vence la Unión Deportiva San Pedro. Un hombre más. Para los rojillos. Expulsado también, Pincho, el veteranísimo central del Nerja que estaba en el banquillo por provocar al público. Y el balón para el San Pedro. Ahí va. Carvajal. Carvajal. Una falta muy parecida a la que llegó el primer gol del San Pedro. Buscando a Núñez. En el segundo palo. La pelota que se marcha por la línea de fondo. Es pelota para el guardameta Fernando. Bueno, bueno, bueno. Cómo se ha caldeado. Estamos ya en el 50 largo. La pelota se ha marchado. No la controló Julio. Es pelota para la Unión Deportiva San Pedro. Ahí está Diego. Busca Núñez. Cortó Toledo. Balón para Carvajal. Cuidado que se marcha a largo. A punta de Barcelona Burrezo. La pelota ha tocado en Tello. No la puede controlar. Benji. Saque de banda para la Unión Deportiva San Pedro. Jugó ya Diego con Dani Cintrano. El Nerja que saca la pelota desde atrás. Buenas, señores. Vámonos al descanso. Tomando una agüita fría. Marcador de 1 a 0 favorable al San Pedro. En un instante volvemos con todos ustedes aquí en la sintonía de TVC San Pedro. Buf. Ahora en Pulla Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puyacocinas, le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puyacocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puyacocinas tenemos todo el menaje para su cocina. Y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy Ambos. Visítenos en Puyacocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. Bueno, pues de nuevo estamos con todos ustedes en la sintonía de San Pedro Televisión. Va a comenzar la segunda parte aquí en el Estadio Municipal. Recuerden, al descanso nos fuimos con victoria momentánea de la Unión Deportiva San Pedro por un tanto a cero. Gol marcado por Borja Reina al minuto 37 de la primera parte, en una primera parte cuyos últimos cinco minutos ha habido prácticamente de todo. Un penalti, una agresión, una expulsión, de todo vamos, de todo. Se ha alargado un poquito más de la cuenta y va a comenzar ahora la segunda parte. El Nerja ha perdido a un futbolista en esas acciones que le estamos contando, que sucedieron al final de la primera mitad. Perdió al guardameta Iván por agredir a Fernando. Está jugando con un hombre menos. Por su parte también el Nerja ha perdido a otro hombre de banquillo. Fue expulsado Pincho en esa trifulca. Pincho está en el banquillo y vio la roja directa. Pero ahora mismo sobre el terreno de juego el San Pedro está con 11 futbolistas. El Club Deportivo Nerja está con 10. El San Pedro está de inicio con Rafa, con Diego, con Carvajal, con Lucas, con Cantizano, con Núñez, con Álvaro, con Barrios, con Fernando, con Cintrano. Y con Borja Reina en el banquillo para posibles sustituciones. ¡Cuidado! ¡Gol! El segundo gol del San Pedro, de Cantizano, acaba de subirlo. Al marcador, no llega ni al minuto, al minuto de juego, ha enganchado una volea. Ha enganchado una volea con la izquierda. Cantizano desde el borde del área ha sorprendido por delante. Al portero adelantado y acaba de subir el 2 a 0 al marcador. Minuto 1 de la segunda parte, Unión Deportiva San Pedro 2, Club Deportivo Nerja 0. El segundo tanto de Cantizano, un hombre de aquí, de San Pedro, de la tierra, con qué alegría, acaba de celebrar. Ese segundo tanto no se lleva ni un minuto siquiera. El gol de Cantizano, que suba al marcador. Bueno, ha pegado sobre una de las suyas. Cantizano es un hombre que tiene una pegada mortal con la zurda. Y no es la primera vez que marca goles de este calibre. Acaba de subir el 2 a 0 al marcador. Insisto, no llegamos ni un minuto, ni al minuto de encuentro. 2-0 para la Unión Deportiva San Pedro, frente al Club Deportivo Nerja. Un Nerja que juega con Fernando en la portería. Damián con el 2, Benji con el 3, Toledo con el 4, Álvaro con el 5, Palomo con el 7, Tello con el 8, Burrezo con el 9, Julio con el 10 y Adamo con el 11. No ha efectuado ningún cambio. José Palomas, el técnico visitante. Juega Tello. Le presiona Barrios. Abre para Damián. Busca el pase largo arriba. Buscaba Burrezo. Corta Carvajal. Juega Núñez. Álvaro. La cortó Palomo. La pelota de nuevo para Julio. Benji. Entra por banda izquierda. Viene para el centro. De nuevo la pelota para Palomo. Este buscaba a Damián. Se viene al centro, se le va largo el control. Sigue Damián. Le roba. No, se la sigue llevando Damián. Da el pase para Benji. De lateral a lateral. Y el disparo de Benji con la derecha. Por encima de la portería de Rafa. Bueno, pues 2-0. Encarrilado el partido. Hay que mantener ahora la portería. Cero hasta el final para no pasar apuros. Y el San Pedro va a dar hoy un gran paso de gigante. En caso de conseguir la victoria, muy encarrilada la lleva desde luego. Con 2-0 y un hombre más. Recuerden que este partido lo pueden ver en la página web de... En el blog de las tardes con Helena. Punto blogstock.com Aparte de verlo por la sintonía de televisión San Pedro. Lo pueden ver en internet. Lo pueden ver en la tele en directo. Partido de la máxima rivalidad. Entre los dos primeros del grupo tercero de la primera andaluza. Paso de gigante el que está pegando el San Pedro en la mañana de hoy aquí. En el municipal. Frente al Nerja. De cara al objetivo. Que no es otro que el de subir a tercera división para la próxima temporada. Hay falta ahora favorable al Nerja. El balón que pone Julio al área. Belé de futbolistas. La saca Barrios. La pelota suelta. No se reclama nada. Bueno, si se reclama penalti por parte del Nerja no hay nada. Se quedó tumbado el hombre del Nerja. Ahora se dirigen al asistente. Bueno, 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 bueno. Y yo creo que los jugadores del Nerja están demasiado citados. Cuidado, fuera de juego. Fuera de juego ahora. Banderazo arriba de Adamos. Sigue protestando Julio. Y Álvaro se ha dirigido al asistente. Y le ha dicho, le ha felicitado la Navidad, las Pascuas, la Nochebuena. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están? Los ánimos calentitos en el Club Deportivo Nerja. Que insisto, es un equipo experimentado de futbolistas que están acostumbrados a competir en líderes como esta. Como lo que se está jugando hoy aquí. Que no son chavales de 19 años. Que podrían perder los papeles. Ahí Banderola arriba también. Está claro, fuera de juego. Y los futbolistas de Nerja están demasiado excitados cuando el Sampero está siendo netamente superior a 11 contra 11 desde el inicio del partido. O sea que no hay mucho que protestar. El árbitro está pitando correctamente. Si me apuran podría haber pitado penalti. Incluso a favor de Sampero en esa acción del guardameta Iván sobre Fernando Truncer. Finalmente acabó todo en falta en ataques de Fernando y expulsión de Iván. Pero poco más. La verdad es que no hay mucho más. El Sampero está siendo superior y está ganando con justicia el partido. La puso en juego ya Carvajal. Balón arriba. La deja Damián. Despeja el lateral derecho del Nerja. Balón directamente fuera. Sacará de banda el conjunto rojillo. Le tienen al autor del segundo tanto de Sampero, Cantizano. Juega con Fernando. Despeja Damián. La pelota que le va a caer a Núñez. Este juega con Diego. De nuevo el balón para Núñez. Se reclama un centro. Ahí va la ventaja para la defensa del Nerja. Diego, la pelota suelta para Borja Reina. El tercero del San Pedro. Magnífico Borja Reina. Marcando el tercer tanto para la Unión Deportiva San Pedro. Minuto 6 de la segunda parte. Ahora sí. Ahora sí que el San Pedro ya tiene más que encarrilado el partido. Y Borja Reina que mete el tercero. El segundo en su cuenta particular. En la mañana de hoy. Borja Reina que insisto. La primera ocasión clara del partido. La tuvo el propio Borja. Se la sacaron bajo los palos. Después tuvo un gol. Muy claro. Que echó fuera. Marcó el primer tanto. Y acaba de marcar el tercero. Para la Unión Deportiva San Pedro. Partido ya más que sentenciado. Al menos eso creemos. San Pedro que está siendo superior. 11 contra 11. Y ahora por supuesto 11 contra 10. El Nerja que parece que se ha venido abajo. Que está moralmente hundido. Que no tiene nada que hacer. Y que bueno. Va a intentar encajar ya, se supone, los menos goles posibles. Juega el equipo de José Palomas. La pelota para Álvaro. La va a cortar Fernando. Se la lleva a Ádamo. Buscando a Tello. El corte providencial de Carvajal. La pelota de Julio. La corta Diego. Se aprovecha ahí del balón que rebotó en el árbitro. Balón. Directamente fuera del propio Julio. Se prepara ya para entrar al terreno de juego. Creo que es Coque. Creo que va a ser Coque. El hombre que entra al terreno de juego. No, no es Coque. Puede ser Tomás. Es Tomás. El futbolista con el 14. Es el primer cambio del equipo del Nerja. De José Palomas. Va a entrar Tomás. Y se va a marchar. Creo que es Tello. Se marcha Tello. Pues bien. El futbolista capaz me gustaba del equipo nergeño. Y va a entrar Tomás. Se marcha Tello. El cartelón reflejado en la persona de López, que ha mirado la camisa. Y el 14 por el 8. Tomás ha entrado por Tello. Es el cambio del Nerja. El San Pedro tiene a todo el banquillo calentando. Las dos nuevas incorporaciones, Emma y Adrián. Más Samuel y Sergio. Juan es el portero suplente. Juega el recién incorporado. Es Tomás. La pelota que la tocó Damián. Explosión de júbilo aquí en la grada del Estadio Municipal. El Fondo Norte que no para de animar. Buena entrada. Alrededor de las 400 personas. Por fin la gente de San Pedro está viniendo aquí a apoyar a su equipo. Están haciendo un gran esfuerzo desde la directiva y el cuerpo técnico. Para que San Pedro tenga un equipo en tercera división en la próxima temporada. Y hoy sí. Parece que el público ha respondido. Y ha acudido en buen número aquí a animar a su equipo. Juega el equipo de Mané. Balón que pierde. La pelota para el de José Palomas. Palomas buscaba el pase interior. Por la derecha Adamo. Cantizano. Balón largo. Dani Cintrano. Sale el guardameta Fernando. La pelota que la controla Palomas. Este devuelve para Benji. Sube por la banda izquierda el número 3. Buscaba arriba Burrezo. Corta Carvajal. Juega con Fernando. Este de primeras para Núñez. Demasiado largo. Tenía alzaba solo. Puede haber dado dos pases. Pelota afuera. Saca la de banda. El club deportivo Nerja. Benji buscando arriba Burrezo. Se la roba Carvajal. Se la lleva Núñez. Barrios. Con el exterior buscando a Borja Reina. El héroe en la mañana de hoy del partido. Dos golitos lleva ya el bueno de Borjita Reina. El despeje a cargo de la saga del club deportivo Nerja. Balón para la Unión Deportiva San Pedro. Ahí está con la pelota. Diego. Se ofrece Núñez. Le han hecho falta. Se ha resbalado. No pita nada el colegiado. Se la lleva Benji. Despeja. La pelota de nuevo para Diego. Lateral de San Pedro. Núñez. Ahí está Núñez. Balón despejado por Benji. Mantiene la posesión el San Pedro. Aplaudo el público entusiasmado. Y con el juego de su equipo. El equipo rojillo. Buena imagen la que está dando el San Pedro hoy aquí. Ante el todopoderoso Nerja. La pelota que la despeja. Toledo. Y ahí. De ahí no sale la pelota. Sigue en esa esquinita. El balón. 3-0. Victoria. Contundente. Inapelable. No se le puede poner un pero. Para la Unión Deportiva San Pedro. Los dos goles de Borja Reina. El tanto de Cantizano. También un auténtico golazo. Y sigue el San Pedro arriba buscando incrementar todavía más el marcador. Se la quería llevar ahora Tomás. La pelota es de Barrios. El balón al borde del área. La baja Borja. Se la lleva Palomo. Busca arriba Burrezo. La va a tocar de cabeza Lucas. Y el balón para el guardameta Rafa. Ahí está el chaval del juvenil de San Pedro. Combinado ya con Carvajal. Se ofrece Barrios. Álvaro. Y Diego. Sigue Carvajal con la pelota. Busca una diagonal en largo. Para Fernando. El balón que se está frenando. Sale el otro Fernando. El portero del Nerja. Juega rápido. Por abajo. Damián. Con los ánimos más calmados. Damián buscaba arriba el pase para Burrezo. Muy directo. Cortó Barrios. Ahora le tiró la diagonal. No fue Dani. Sale Fernando. Se espejó la zaga del Nerja. Balón para el San Pedro. 12 de la segunda parte. Están viendo la sintonía de San Pedro Televisión. Lo pueden ver en el blog de las tardes con Elena. Blogspot.com también en internet. 3-0. Vence la Unión Deportiva San Pedro al Club Deportivo Nerja. El partido de la máxima. Entre los dos primeros clasificados del grupo tercero de la primera andaluza. Cuidado. A punto de llegar Núñez. Sigue el San Pedro acosando la meta del Nerja. Quiere salir a la contra. Juega Tomás. El balón para Barrios. Se la sigue llevando Tomás. Sigue Tomás. Le persigue Barrios. Sigue Tomás. La pelota para el San Pedro. Núñez. Balón largo para Borja Reina. Puede ser bueno. Ahí está Borjita. Sigue Borja. No hay nada. Saque de esquina. Le robó bien la pelota. Álvaro. Pelota para la Unión Deportiva San Pedro. Saque de esquina. Ahí va. Fernando Trunzer. Borja Reina. De nuevo le devuelve la pelota a Fernando. Ahí la tocó mal. Tocó mal el balón. Pero la va a mantener Álvaro. Juega de cabeza con Lucas. Bueno, le ha salido bien Lucas. El pase para Álvaro. Álvaro buscaba la diagonal de Dani Cintrano. La están buscando todos Dani Cintrano. Se pide falta en ataque para Dani Cintrano sobre Burrezo. Todos los jugadores del Nerja protestando. Están ahora buscando provocar ahí a Dani Cintrano claramente. El número 5, Álvaro, está sobre excitado. Están buscando. Bueno, va a haber cartulina amarilla. La ha sacado el número 5 por la cara. Ha sacado la cartulina a Dani Cintrano. Se la ha sacado el número 5 a Álvaro por la cara. Vaya forma de protestar. Ahí sí que han demostrado los de Nerja que saben muy bien lo que hacen. Cómo han intimidado, entre comillas, ahí al colegiado. Sigan protestando. Bueno, ya no se que lo que quieren. A lo mejor tienen que echen a Fernando, a Dani. Bueno, la pelota es para el Nerja. 15. Ese es el delegado del Nerja. Ese es el único que se... El de la chaqueta más marrón. Me refiero a la chaqueta clara. Ah, ese no. Este de aquí, este de aquí. El delegado, pues hoy no está... No está... Vergara. No, no, Burrezo... Burrezo la está liando. Bueno, Burrezo... Se lo llevan para adentro. Está lesionado. No sé si lesionado o expulsado. No me ha visto nada. ¿Sí? Le ha sacado... Ha expulsado a Burrezo. Bueno, pues estaba claro que se iba. Vamos, estaba clarísimo. Bueno, habrá que confirmarlo. Pero vamos, en principio, en el 16 de la segunda, el Nerja ya se queda con dos menos. Ha visto Burrezo la segunda amarilla. No, yo creo que se ha ido lesionado. Y va a entrar... Coque, este es Coque. Creo, ¿eh? Si este es Coque, seguro. Con la bota, lo conozco del partido de la otra vuelta. Y creo que Burrezo se ha marchado lesionado. Ahora veremos si entra Coque por él o no. En principio, ahora mismo el Nerja está con dos hombres menos sobre el terreno de juego. Busca arriba la pelota. Fernando. Y vamos a ver si se va alguien del Nerja o es que entra Coque por Burrezo que se ha marchado lesionado. No, entra Coque por Burrezo. No ha expulsado, no lo ha expulsado. Ha entrado Coque por Burrezo. Así que el Nerja está con diez futbolistas. Se marchó Burrezo lesionado. Y si no se hubiera ido lesionado, yo creo que se hubiera ido antes del tiempo también. Porque estaba con los ánimos muy crispados el número nueve del Nerja. Un futbolista con una trayectoria amplia ya en equipos de tercera división, en el Vélez. Y en la zona, en todos los equipos de la charquía. Pero bueno. Se ha marchado lesionado. El Nerja está con diez. El San Pedro con once. No se mueve banquillo todavía por parte del equipo local. Va ganando tres a cero. Juega los rojillos. Ahí está Núñez. La pelota para Carvajal. Vuelve sobre sus pasos. Levanta la cabeza. Va a buscar un compañero. Encuentra a Lucas. Se la devuelve. No, se la lleva a Álvaro Olmo. Por la derecha está Diego. Se ofrece Núñez. Álvaro atrás. Carvajal. Lucas. Toca al San Pedro. Contemporiza. Vamos, tres a cero ganando. No hace falta tampoco ir a la pelota. A tope arriba. Balón arriba largo. Para Dani Cintrano. Remató valiente ante la salida del guardameta. Y la pelota que le quedó suelta para Fernando. Sigue Fernando. Sigue Fernando. Qué jugada. Uy. A punta. Ha estado ahí. De marcharse de Álvaro. Sacó la defensa del Nerja. Juega Tomás. Este es Damián. Los laterales del Nerja muy correosos. Saben sacar con muchísimo recurso la pelota. Damián por la derecha y Benji por la izquierda. Y atrás el San Pedro que tampoco está teniendo problemas con Lucas Cantizano y con Carvajal. Se la lleva Cantizano. El autor del segundo tanto. Juega Álvaro. La pelota para Diego. Levanta la cabeza. Contemporiza. Bien. Álvaro. La pelota para Borja Reina. Sale Fernando. Queda fuera. Balón suelto que lo despeja Álvaro. Lucas. Cantizano. La para. La baja. Juega. Barrios. Se pide que se toque. Hay que tocar un poco la pelota. Eso es. Lucas. Se la pide Diego. Opta por jugar con Carvajal. Ahora sí. Está más calmado. Más tranquilo. Vamos ganando 3 a 0. No hay prisa. Solamente cuando se ve una opción clara. Buscar arriba a Dani Cintrano. A Borja Reina o a Fernando. Lucas de nuevo. El Nerja que tampoco quiere salir arriba con todo. Porque tampoco tiene mucho más que salir. Y juega bien el San Pedro ahí. Álvaro Olmo. La pelota para Diego. Le está agarrando. Le está haciendo falta. La pelota que no sale. Gana línea de fondo. Va a sacar el centro. Sigue Diego. Sigue Diego. Al final se la llevó Álvaro. La pelota dividida. Se la va a sacar. Marbeñi. Palomo. Buscando arriba. Coque. Fuera de juego. Fuera de juego. Sí. Fuera de juego. Claro. De Coque. Balón para el San Pedro. 20 de la segunda parte. 3-0. Lo están viendo. La sintonía de San Pedro Televisión. Lo pueden ver en internet. en las tardes con helena. La victoria del San Pedro al segundo clasificado de este grupo tercero de la primera andaluza. Un San Pedro intratable aquí en el municipal. y líder por derecho propio. A ver si podemos conseguir el ascenso tan ansiado en la tercera división que donde como mínimo merece estar este club. Buscaba ahora Álvaro. Hay un hombre de San Pedro tendido sobre el césped. No se pita nada. Sí. Falta sobre Álvaro. Cantizano que se recupera. El árbitro que pide calma. Y se prepara un nuevo cambio. Que va a ser Chispa. Que es el otro que le queda ya a Paloma, ¿no? Chispa se prepara ya en el banquillo del Nerja para entrar. No puede hacer más cambios. El Nerja, salvo que ya está el Fernando dentro, que es el portero suplente. Y Pincho, que fue expulsado. No hay más. El San Pedro tiene a todos los hombres todavía disponibles. Pero antes va a haber falta, peligrosa, favorable al San Pedro. Barrios y Diego juntó el balón. Carvajal va a ser el que le pega a Puerta. Ahí está Diego. Carvajal al palo. En el larguero la tocó el portero, ¿eh? Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas. Le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas, también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas, tenemos todo el menaje para su cocina. Y en vajillas, cuberterías y cristalerías, disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vílero Yambos. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atendremos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. Yo creo que le ha tocado el portero, el balón que se estudió en el larguero. Se marchó fuera, el árbitro ha dado un saque de portería. En el 22 de esta segunda, el balón al larguero de Carvajal. Y va a haber cambio. Yo creo que se marcha Palomo. No, Palomo no es. Es, es, es. Julio, ¿no? Creo que es el que se va. Julio, el número 10, sí. Es Julio el que se marcha. Entra Chispa. Es el tercer cambio. Oh, Tomás. Tomás y entonces el que entró antes fue Chispa, sí. Bueno, ahora el colegiado está hablando con el portero del Nerja, no sé qué es lo que ha pasado. Julio, Julio, que se ha marchado Julio. Bueno, pues ahí en el fondo, en el fondo del norte del estadio municipal, los aficionados de San Pedro tienen que entender que una cosa es animar y otra cosa ya es hacer cosas peores que pueden perjudicar seriamente al club. Así que calma todo el mundo. Que esté todo el mundo calmado, por favor. Que al final el máximo perjudicado siempre será el club de casa. Pero vamos, también la policía está aquí. Si ve que hay allí problemas, pues se podría marchar para esa zona y nos dejará la responsabilidad en el club para que apaciguen los ánimos de sus aficionados. Pero en fin, eso ya es harina de otro costal. Juega el San Pedro. Vamos a lo que vamos. Minuto 23, segunda parte. 3-0. Vence el equipo de Mané, de Javi León, de Andrés Vergara. Al Club Deportivo Nerja. Partido inapelable, victoria inapelable, contundente y justa del San Pedro que ya 11 contra 11 fue muy superior al Nerja. Y en la segunda parte, 11 contra 10, está siendo netamente superior también. Hay que hacer cambios ya. Se prepara, creo que es Ema, uno de los últimos fichajes que ha efectuado la Unión Deportiva San Pedro, un futbolista que perteneció. Me acuerdo yo que jugó en las filas del Malacca. El año pasado estuvo en el Alaurino con Juan Gambero. Y al final, este año, ha acabado recalando aquí en la Unión Deportiva San Pedro a esta altura de temporada. Pues ahí está Ema. Se va a marchar. Alguien de arriba de ataque. O Núñez, o Borja Reina, o Dani Cintrano. Porque Ema suele jugar en esa posición. Se va a marchar Dani Cintrano. Dani Cintrano es el primer cambio del San Pedro. Ahí va, se marcha el espigado delantero del conjunto sanpedreño. Ovacionado por el público que en buen número se ha acercado hasta aquí. Para animar a su equipo, ahí tienen a Ema. Delantero por delantero. Primer cambio. Juega mientras tanto el Nerja. Balón largo arriba. Damián, Cantizano, la pelota fuera. Sacará de banda el conjunto rojillo. Tienen el autor del segundo tanto del San Pedro. Un golazo desde fuera del área. La empalmó con la zurda, pillando al portero. Adelantado. Bueno, ahora vaya... Vaya chorrada la que acaban de pitar y la ve de dónde saca el jugador del Nerja. Dice que ahí, pero si así, si le ha pitado falta, pues se cae más adelante en ese lado. Le ha pasado exactamente igual que antes. Ahora, se pita falta favorable al Nerja cuando se la llevaba un jugador del Nerja también. Bueno, pues ahora parece ser que quiere ser el protagonista del colegiado. Ya que está todo calmado. Ha pitado dos faltas absurdas. Favoran los Nerja cuando era el propio Nerja el que tenía la pelota. En este caso acaba de perjudicar claramente al equipo visitante. Pero bueno, es balón para los nergeños. Damián que pide distancia en la barrera de Ema. Todo el mundo al borde del área grande. La pelota... Rafa. Sin problemas ahí el guardameta del San Pedro. Juega ya por abajo. Lo hace con Carvajal. Barrios. Diego. La pelota para Lucas. De nuevo la pelota para Carvajal. Busca el largo arriba a Fernando Truncer. La para. La pincha. Juega con Cartizano. Barrios. Se la lleva con la mano. Se la lleva con la mano claramente ahí Coque. Larito aplica la ventaja. Sigue el San Pedro jugando. Diego. Suena los Solés ya aquí en la grada. Álvaro para Carvajal. Está jugando ahora mismo el San Pedro perfectamente. Controlando el tiempo del partido. Manejando el resultado. Calmando los ánimos. Y cuidado ahí la escuela que acaba de sacar. Aramos que le ha soltado una cosa ahí. Acantizarlo entre medio de las piernas. La verdad que no me está gustando para nada la impresión que está dejando el Nerja en los dos partidos que ha jugado en Marbella. Jugadores de la experiencia de este club deportivo Nerja. Cómo están perdiendo los papeles las dos derrotas que han tenido aquí en Marbella. No tiene sentido. Otra cosa que fueran chavales de 19 años. Bueno. Lo intenta el Nerja. El efecto óptico desde aquí. Ese balón se ha marchado fuera. Pilló adelantado un poquito ahí a Rafa. El disparo de chispa. Y la pelota que es para la Unión Deportiva San Pedro. Fue la Lucas. Se prepara ya otro cambio. Va a ser Álvaro. Perdón, Sergio. El que se prepara en el San Pedro para entrar. Y parece ser que Núñez no puede seguir. Está lesionado. Entonces pues echa la pelota afuera. Y que se haga el cambio. Echa la pelota afuera y que se haga el cambio. No regalársela a ellos. Que ha sido lo que se ha hecho al final. Juega Tomás. Balón arriba. Lucas. Núñez. Que está pidiendo el cambio. Sergio que se prepara. Pero que todavía no se hace porque la pelota no sale. 28 de la segunda. 3-0 para el San Pedro. Juega Álvaro Olmo. Diego Romero. La pelota para Carvajal. Abre el juego al otro lado. Balón suelto a Cantizano. Presión de Damián. Juega con Lucas. Barrios. Carvajal. Diego. Sigue Diego. Le ha tocado con la mano. Se la lleva Núñez. Benji evita que la pelota salga. Balón para el Nerja. Pelota atrás para Álvaro. Pincho. Chispa. De nuevo la pelota para el Nerja. Se la lleva Tomás. La presión de Barrios. Se la roba limpia. Ema. Buen balón para Borja Reina. Y fuera juego. Bueno, bueno. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Se evita fuera juego. De Borja Reina. La verdad que no estábamos yo pendiente cuando... La posición de Borja. Cuando salía la pelota estábamos pendientes del jugador. Y va a haber cambio. Se va a marchar. Como ya decíamos. Núñez. Saluda ahí al colegiado. El segundo en el San Pedro. Va a entrar Sergio. Se marcha el Sanpedreño. De la Unión Deportiva San Pedro. Núñez. Por Sergio. A la media hora de esta segunda parte. El segundo cambio del equipo local. Está metida entrando gente ya fresca. El partido está más que sentenciado. Desde los seis minutos en el que Borja Reina marcó el 3-0. Y el Nerja. Que ya tiene todos los jugadores disponibles. Sobre el campo. Pues lo mismo. Está viendo las venir. Intentando no encajar más goles de los que ya lleva en contra. Y el San Pedro jugando con el resultado a su favor. Y solamente arriesgando arriba lo justo cuando tiene alguna ocasión clara. Hay falta de Ema. La pelota es para el Nerja. Ahora mismo Nerja está con Fernando, Damián, Benji, Toledo, Álvaro, Palomo, Chispa, Tomás, Coque y Adamo. Estos son los jugadores que tiene ahora mismo el Nerja sobre el terreno de juego. El San Pedro tiene a Rafa, a Diego, a Carvajal, a Lucas, a Cantizano. Cuidado ahí que puede marcar el cuarto. Fernando. La parada de Fernando a córner. Rafa, Diego, Carvajal, Lucas, Cantizano. Sergio, Álvaro Olmo, Barrios, Fernando, Ema y Borja Reina. Estos son los 11 que ahora mismo están sobre el césped. 31 minutos de la segunda. 3-0 para el San Pedro. Los dos goles de Borja Reina. Cuidado que puede caer el cuarto. La sacó de nuevo el portero. Fernando con la pierna. Cuando ya Sergio se disponía a meter el cuarto. Álvaro buscando arriba. Borja Reina saca la defensa del Nerja. En San Pedro el balón parado es peligrosísimo. Tienen las jugadas muy bien ensayadas, los bolistas de mucha calidad. Y se preparan ya dos cambios más. Van a entrar los dos que quedan. Adrián y Samuel. En el terreno de juego. Se va a marchar Barrios. Es uno de ellos. Ahí se retira el esteponero. Barrios con Adrián. Y el otro cambio. Es Samuel. Se va a esperar, ¿no? Se va a dejar que saque. Samuel todavía no va a entrar. Pues espero que haya un poquito más. Javi León, que es quien está en el banquillo hoy del San Pedro. Ahora que el San Pedro haga el cuarto cambio. Juega Borja Reina. Recibe la falta. La ha visto la aplicada de la ventaja. La echa fuera a Diego. Y el número 5, Álvaro. Que por las jugadas más surdas va a ver la cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Alvarito. Por esa patada a Borja Reina. Que vaya tela. Vaya tela con el número 5 del Nerja. Vaya mañanita. Entre él y Burrezo. Vaya dos. Jugadores de su nivel. ¿Cómo se pueden poner tan nerviosos? Está Borja Reina tumbado sobre el césped. Pues tiene todas las papeletas también para ser cambiado. Se pide el cambio. Javi León así lo interpreta. Y Samuel que juega más o menos por esa zona. En la misma parte. Arriba en ataque. Un futbolista que ya estuvo en el San Pedro. Hace dos temporadas. Va a entrar al terreno de juego. Borja Reina va a salir por la parte de la preferencia del municipal. Es el cuarto y último cambio. En el 35. Entra Samuel. Y Borja Reina. Que se marcha. Se marcha Borja al túnel de vestuario. Los cuatro cambios ya efectuados por la Unión Deportiva San Pedro. Que está con Rafa, Diego Carvajal, Lucas Cantizano, Ema, Álvaro, Adrián, Sergio, Fernando y Ema. Son los cuatro cambios y el recién incorporado Samuel que ha efectuado Mané y Javi León que está en el banquillo para la Unión Deportiva San Pedro. Juega Sergio, Cantizano, le votó mal. Quería jugar de primera con Fernando. El despeje de Damián, Cantizano, se la lleva Sergio, no llega Diego. Si lo hace Chispa. Jaloma, Benji. Juega el Nerja en ataque. La pelota nueva para Benji. Los laterales de Nerja de los mejorcitos. Buscaba allí a Chispa. Fue con todo. Diego y Carvajal. La pelota fuera, el Río. Sacará de banda la Unión Deportiva San Pedro. Quedan diez minutos todavía de partido. Diez minutos de partido todavía por delante. 3-0 victoria inapelable, indiscutible. Del San Pedro que se va a hacer más líder. Va a poner ya tierra de por medio. Con cinco puntitos sobre el Nerja. Así que magnífico el resultado. Que resarce. Y al San Pedro de la derrota el pasado domingo fue un giro. Ahí presiona Adrián. Sobre Benji. La pelota para Chispa. Al centro. Hay falta. Balón para el Club Deportivo Nerja. La pone ya en juego el equipo de José Palomas. Damián. Buen lateral. Muy buen lateral. Buscaba arriba a Tomás. No hay nada. Le robó la pelota a San Pedro. Juega Álvaro. Diego. La triangulación buscando por la derecha a Ema. Fuera de juego. Fuera de juego de Ema. Tiró la línea de fuera de juego ahí claramente. La defensa del Nerja. Comandada por este hombre. Por Álvaro. Que la pone en juego ya que combina con Chispa. Chispa. Se ofrece Toque. La pelota que la corta Carvajal. El despeje del central de San Pedro. La baja Álvaro. Hay falta. Falta de Álvaro con las manos. Por haberla bajado con las manos. Es pelota para el Nerja. Y bueno, pues va a ser Damián. Va a ser Damián que el hombre que ponga el balón en juego. La barrera ya a cargo del San Pedro. El árbitro Francisco Sáez Vital de Sanlúcar. Que manda a sacar la falta. Y las manos de Rafa. Muy bien. Muy seguro. El chaval transmitiendo seguridad. La verdad. En todas las acciones. Después de que no pudiera estar en la portería. Antoñito ni va a estar. Porque tiene todavía por delante dos partidos más. De sanción. Es el guardameta titular de este equipo. Del San Pedro. Y toda vez que Vergara pues tampoco está. El portero que se fichó para suplir a Antoñito. Cuando este se lesionó. Mientras tanto es Rafa. El que está tomando esa responsabilidad en la portería. Del San Pedro. Y el chaval la verdad que lo está haciendo perfecto. Hay falta. Sí. Falta de Palomo. Sobre Fernando Trunce. Balón para la Unión Deportiva San Pedro. Y cuidado ahí con Cantizano. Están hablando Cantizano y Álvaro. 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 De nuevo ocasión. Balón parado para el San Pedro. Ahí está Álvaro Olmo. La estrategia. Insisto. El San Pedro está muy bien trabajado. Ahí va Álvaro. Buscando en el segundo palo. Por allí entraba Adrián. Cortó la zaga del Nerja. Sale Palomo. Presionado por Samuel. Recupera el San Pedro rápido. La pelota. Álvaro Olmo. Buscaba por el lado izquierdo a Cantizano. Se la lleva de cabeza el Sanpedreño. Aunque la pelota se la queda a Damos. La va a sacar por la banda combinando con Damián. Se la devuelve a Damos. Hay falta. El árbitro dice que no. Toque. Se la roba Lucas. Saca la pelota a Damián. La pelota dividida favorece al San Pedro. El árbitro aplica. La ley de la ventaja. Tocar, tocar. Es lo que suena aquí más. Así que a tocar. Ahí estamos. Lucas. Cantizano. La pelota de nuevo para Lucas. Carvajal. Lucas. Se la pide por la izquierda. Se la pedía Adrián. Cortó la zaga del Nerja. La va a sacar Álvaro. Este es Tomás. Adamos. Damián. Triangula bien el Nerja. Ahora está jugando bien. Sigue. Por la banda derecha está Damián. El chiquitín. El pequeño futbolista. Pero la toca con las dos piernas. Fíjense. La lleva con la derecha. La pone con la izquierda. Bien Rafa. Muy bien ahí el guardameta del San Pedro. Aunque ahora el viento como lo tiene en contra. Le ha frenado. Ha impedido incluso que se avale un pase de medio campo. Intenta el Nerja por banda izquierda. La pelota para Benji. Se la lleva a Chispa. Se marchó de Adri. La pelota para Coque. La pared. De nuevo Chispa dentro del área. No hay nadie del San Pedro. Y ha pitado penalti. Ha picado penalti de Carvajal. Ha tocado con la mano. Pero yo a este tipo de penalti no soy partidario de pitarlo. Porque es totalmente involuntario. Porque Carvajal ha saltado. Se ha tirado para cortar la pelota. Le ha ido rebotada. No se va a cortar la mano para que no le dé. Y no había ningún futbolista del Nerja ahí que pudiera meter el balón para adentro. Pero bueno. Como se pita. Pero es totalmente involuntario. La mano de Carvajal en el 41. Pues Carvajal se va a ir a la calle. Porque es lo peor. Ya no solo que se pite penalti. Sino que es la segunda amarilla. Y pierde un futbolista importante el San Pedro para la próxima semana. Ha expulsado Carvajal en el 42. De esta segunda parte. Ahí tiene la expulsión. La segunda de Carvajal. Insisto. Por una mano totalmente involuntaria. Yo no soy partidario para nada de pitarlo. Hombre. Si hay uno del Nerja ahí que la va a empujar. Pues todavía. Es que no había nadie. Penalti favorable al Nerja. Mano de Carvajal. Y ahora mismo los dos equipos con 10 futbolistas sobre el terreno de juego. Se marcha Carvajal. La ovación del numeroso público que ha venido hoy hasta San Pedro. Y bueno. El gol. El penalti que lo va a lanzar Álvaro. El número 5 del Nerja. Ahí está Álvaro. Y el gol. El gol inapelable para el club deportivo Nerja. El 3 a 1. Subido por Álvaro. De penalti. En el minuto 80 y 8. A falta de dos. Un gol que no vale para nada. Recuerden que allí el San Pedro. En el campo del Nerja. Ganó por dos goles a tres. En caso de que hubiese algún golaveraje posible. O sea que tampoco incide para nada en la clasificación. El 3 a 1. Para el Nerja. Que maquilla un poco el resultado. Pero para nada el juego de su equipo. Que hoy ha sido muy inferior a la Unión Deportiva San Pedro. Insisto. 11 contra 11. Y 11 contra 10. San Pedro ha merecido marcar muchísimo antes de lo que lo hizo. Y ha sido justo merecedor de la victoria. Pues esto está ya visto para sentencia. Con el 3 a 1. Victoria insisto. Inapelable del San Pedro. Lo están viendo en la sintonía. De San Pedro Televisión. Lo pueden ver en internet. En las tardes con Elena. Punto blogspot.com Por internet. O en Youtube. Así que. La victoria para el San Pedro. Que va. A dejar las cosas como estaban. Con el Nerja. 5 puntos. Y bueno. Si le metemos algo a la veraje. Serían 6. Porque se ganó allí. Se ganó aquí. Que es lo importante. Buena mañana. De Borjita Reina. Con dos tantos. Golazo de Cantizano también. Y en fin. San Pedro es muy superior. La verdad. No se puede poner ni un pero. Ya lo único que se espera. Es que esto acabe. Que no haya ningún daño colateral más. Es decir. Ninguna expulsión más. Ni nada más. Porque ya. Hay que pensar en el próximo partido. Lo digo desde la perspectiva del San Pedro. Claro. Se va a sacar la falta. Damián. La pelota. Que la despeja Fernando. A córner. 45 ya. Tiempo cumplido. La gente que empieza a desfilar ya. Por el estadio municipal. Camino de sus hogares. Y el saque de esquina. Que lo va a votar. El club deportivo Nerja. Ahí va Damián. El balón al primer palo. La pelota suelta. Dividida. Vuelve a salir. Muy cerrada. Lleva muchísimo peligro. Balón al Guadaíza. Al río que da nombre al polideportivo donde estamos. Ya llevan dos. Porque cualquiera que esté hoy en la playa. Puede recibir. Porque el caudal. Ah no ha venido. Ha venido antes. Es bueno. El caudal que lleva el río es bueno. De nuevo saque de esquina. Y esto ya es. Bueno. Con los minutos de la basura llevamos más de 10 minutos. Por así decirlo. Porque el partido estaba más que sentenciado. Pero bueno. Nerja con ese gol. Va a intentar al menos acortar distancia. Y llevarse un marcador más honroso. Muy cerrado. Por encima de la meta de Rafa. La pelota. Y bueno. El colegiado. Si tiene buen criterio. No debería de añadir nada. Pero con el partido sentenciado. Pasa que como ha habido tantos cambios. Igual da 3 o 4 minutos. Estamos ya uno por encima. Juega Cantizano. Buscando a Ema. Ahí tienen al autor del gol del Nerf. Nerja Álvaro. La pelota para Toledo. Balón para Fernando. El despeje del portero del Nerja. Falta. Falta clarísima. Ha puesto la plancha. Y encima protesta. Y encima protesta. Pero es que el entrenador del Nerja que está delante. También protesta. Y se ha visto clarísimo. La plancha clarísima. Del número 11. Adamos. Y es balón para el San Pedro. Ahí está Cantizano. Balón al área. Buscando a Ema. Sale Rafa. Hace la estatua. A punto de sorprenderle. Ema por arriba. La pelota fuera. Saque de portería. 47. Insisto. No vale la pena añadir más. Porque tampoco el resultado afecta nada. Ni lo que se ve sobre el terreno de juego. Se ve la impresión de que el Nerja vaya a cortar distancia. Los dos equipos con 10 jugadores. La pelota que la vuelve a recuperar el San Pedro. Juega Ema. Se la pide Samuel. Hacia el va la pelota. Cierra Álvaro. Sigue Samuel. Con Álvaro. Sigue Samuel. La saca Rafa. Pero ha pitado. Falta. Falta en ataque de Samuel. Y señores. Va a pitar el final en cuanto saque el Nerja. Ganó el San Pedro. Ganó el mejor equipo. Ha sido un placer comentarles el encuentro. Por mi parte es todo. Victoria de San Pedro. Por tres goles a uno al Club Deportivo Nerja. Partido importantísimo para el equipo Rafillo. Que le va a consolidar como líder indiscutible de este grupo tercero de la primera andaluza. Insisto. Por mi parte es todo. Agradecerles la atención prestada. Nos vemos. Nos oímos en una nueva ocasión. Aquí en la sintonía de San Pedro Televisión. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Ay! ¡Otro más! Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas. Le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas, también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas, tenemos todo el menaje para su cocina. Y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy Ambos. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atendremos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida.